Bueno a todos y bienvenidos a un nuevo video, un nuevo trailer del segundo DLC de Battlefield 3, Close Quarters, ya sabéis el primero fue Back to Carcan Y el segundo será Close Quarters que saldrá en junio, bueno un nuevo trailer que lo tenéis en la descripción y básicamente lo que se ve en el trailer son El sistema de romperse todo el mapeado por así decirlo, las explosiones que pueden haber en algunas zonas del mapa y como se destruye todo Es un trailer que bueno recomiendo ver en HD para ver los gráficos bien y realmente os va a gustar bastante, Close Quarters se compondrá de 4 mapas nuevos y nuevas armas Y tendrá la peculiar característica de que todos serán muy pequeños, como ya he dicho muchas veces y bueno estamos a la espera de que el 4 de junio en L3 se diga cual será la fecha de este primer DLC Bueno de este segundo DLC, veremos a ver que fecha dicen, realmente se espera que salga ese mismo día, ese 4 de junio para Playstation 3 Y una semana después para Xbox 360 y PC, tener una exclusividad a lo de Sony Y bueno nada más, mirad el trailer que está muy bien y nos vemos en el próximo video, hasta la próxima, chao